Bueno, hoy tenemos un debate en la Comisión Sexta sobre la Agencia Nacional de Seguridad Vial, pero más que todo para que el doctor Ricardo Galindo, el nuevo director que acaba de entrar hace unos meses, nos cuente qué está haciendo, porque hay una serie de irregularidades, hay una serie de contradicciones y lo que queremos es realmente ver qué se está haciendo. Hoy seguimos con los indicadores abismales, 7 mil muertos, 45 mil lesionados y 650 mil heridos en solamente las vías de Colombia.